Creo que ya es hora de creer, de crecer y encontrarse. Dar un respiro a la cabeza, dejarla vivir libre. Seguir el camino, el único camino, el tuyo, el mío, el de todo. Buscar el sentido de la palabra identidad. Porque sabes quién eres, sabes qué quieres. Nunca hay tiempo para encontrarse, ¿verdad?